Juan Arango con el servicio de Raín. ¡Ajate gol! ¡Gol! ¡A Morevilleta! ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Legó en tiro de esquina, Rafa! ¡Qué cosa ver a la gente con esta explosión de júbilo! Ahí está el central número 5 del Athletic de Bilbao. Se queda Andújar, no llegan los centrales. Creo que es más error de De Michelis, por supuesto. Les rematan ahí a unos cuantos metros, dos metros escasos. Terminan lamentándose, Gilberto, los defensores. Pero hay un error, hay un error defensivo. Y muy bien el central. No, bueno, la verdad que extraordinario, sobre todo la llegada, la entrega, la forma en que Morevilleta llega, se levanta y va decidido a la pelota. Lo decíamos en el primer tiempo, estos hombres no dejan perder una pelota, van por todo. Están peleando la entrega, la garra. Y bueno, el apoyo que tiene la gente, este equipo venezolano. Si siguen ese tenor dentro de lo que va a ser la eliminación. Gracias. Gracias.